No puede Botinelli, vuelve Romero, este es Ortemán Ortemán, pasó Ortemán, Biancucci 3 el centro que viene al área, arriba Marín, tapó el arquero Paulo Víctor Tapó el arquero, mirá, mirá, mirá Como lo anticipó, en el aire Ortemán a Luis Antonio Equilibrado, eh Ortemán, Ortemán, pasaba Ortemán, este es Marín Descargando para Ortemán Ortemán, Aranda, la hicieron bien, de vuelta Ortemán Allá va la pelota para Ortemán, Aranda, la tira al área Llegan muy solos, muy poco acompañados los futbolistas de ataque de Flamengo Por eso hasta acá, Olimpia no tiene dramas en defensa Mucho para Ronaldinho, sale bien Aranda Y Ortemán tiene vía libre Ortemán se escapa, conduce Ortemán Vaya Ortemán, vaya, pide Caballero, pide Biancucci Por acá pasó Aranda, pelota para Maxi Biancucci, me dicen que hay 3.000 hinchas de Olimpia Muy buen número Sí señor En el show a Abelance Los hemos visto por la pantalla de Fox Va Caballero En los últimos tiempos, los jugadores han optado por definir Picando la pelota Ah, el artillero, insiste, va Grand Rob Ahora Ortemán Bien, Bottinelli La roba Ortemán, la roba Ortemán Pelotazo que llega para Luis Caballero A ver, va Olimpia La salida Le queda corto Remoto Ortemán La caso al vuelo No cabía en Cuchi Ortemán Lo persigue Mondaini Ortemán Y quita, muy bien Bahuí Roja Ortemán, puede ser Arranca Ortemán, la pide Caballero Llega Ceballos por adentro Allí posan Valeri Ortemán Con los árbitros El chueco Urián González, pero la regala Marín, Ortemán Retrocede el capitán de Olimpia Marín Con todo Baraujo Buen giro Llega Hobecker Ortemán Para Luis Caballero En onza El granate Al piso va Muy bien Reboredo para quitar Biancucci Pellizca Marín Ortemán Biancucci Marín tocando para Ortemán 2 a 1 Le ganó Karateguá Nacional Rubén Tercera victoria consecutiva Del equipo de Jacket Sí Ganó Tocó para Ortemán Enganchó Ortemán Tiró Y error largo Gran jugada de Ortemán Enganche largo de derecha Intentó colocar de zurda La pelota no pasa Erro de presidente Franco Derrotó a Rubio Ñu 3 a 1 Sigue Juan Arce Como técnico de Rubio Ñu Por derecha Pérez La pelota entregada para Reborido Quinta derrota consecutiva De Rubio Ñu En el campeonato Aquí Pide Ceballo Sigue Biancucci No soltó a tiempo Ortemán ahora para Ceballo Se filtró Ahí marca de Viera No puede Ortemán Desde el fondo Adrián Romero Romero para Ortemán Revolución Corre Caballero Va Caballero Marca Luciano Castorino Castorino Ortemán ahora Sigue Ortemán Tocó por bajo Para Ceballo No dejó nada Nadie para el contragolpe Viene el centro Ortemán El cabezazo Se abre Y se pierde Se coloca Ortemán El pase para Sergio Va Sergio Ortemán Lo apretaron Devolvió para Reborido Cuarenta y dos Olimpia lo quiere liquidar Se le queda la pelota Vladimir Acelera Ortemán Sigue Ortemán Ortemán ante la marca De Gabriel Viera Sostiene el control De la pelota Ortemán Retrocede Ortemán Le dio el balón A Reborido La mitad de camino Se repone y recupera Fabio Caballero Vladimir Marín La pisó el colombiano Tiene Marín Para Olimpia Se muestra Ortemán Va Sergio Ortemán Perseguido por Sibeli Ganó Ortemán Insiste por derecha Caballero El remate ¡Loooo! En eso mucho Tuvo que ver Marín Que inicia la jugada Desde bien atrás Y lo que hace Ortemán Posteriormente Antes de recibir Ariel Núñez Para Sibeli Sibeli Y en centro Rebotan Ortemán Que defiendan Alta Contra se aquí Ortemán Infacción de Núñez Ortemán pide carqueta Tiro libre Para Olimpia Muy fuerte Núñez Muy bien Quitó de cabeza Estupenda acción Defensiva del colombiano Tiene la pelota Ortemán Ortemán Para Luis Neri Caballero Le quito Ismal de Negas Continúa Luis Neri Caballero Pero Olimpia Con nueve La pelota de topo Patito Aquino Perdió Y va Ortemán Caballero por derecha Van a ser tres contra dos Ortemán Para Vladi Mira apunta Le pega Enganchó Lo contrario Aranda Ortemán Ahora Ortemán Quitaron la pelota Se quedó Donde el piso Respira alta Que dudó Para habilitar Ariel Ariosa No se animó A entrarle de derecha Entonces le da Ortemán Que apunta Le pega Que cerca Pasó el remate De Ortemán Olimpia cerca Del segundo Es el segundo intento El anterior había sido De Fabio Caballero La pelota fue muy arriba En este caso El tiro de Ortemán Rosa al travesaño Llama mensaje Aina de Galli Que bien bajó Va Caballero Sigue Caballero Se metió por el medio Le queda Ortemán Pide Marín Para Luginer Y tiró Pecho Yo le decía Puede ser cabeza Porque la pelota Porque la pelota Salió disparada Más fuerte Que un anunciado Saca de Nicaniza El rebote Le queda Ortemán Todos los rebotes Le quedan A Olimpia Y va Hovecker Hovecker por derecha Para Ortemán Y como va Salió el centro Almirona Ariosa Ariosa Le pegó Castorino No pudo Ortemán El centro ¡Gol! Cuando vino El centro De la izquierda Que fue Castorino A pelearle la pelota Y señala que Fue falta Del delantero de Olimpia Ortemán Desvía Cuando se mete Ramón Y Peluso Víctor Bueno Dando algunas indicaciones Ahora se acercó Justamente a su asistente Larriera Que le marcaba La posición de Marín Movilizándose Marín Toca para Aranda Juega Pérez Pérez para Ortemán Bate de Olimpia Najera con la pelota Najera toca Más arriba En busca de Ortemán Acelera Marín Ror de la ubicación Ahora de Ariosa Ariosa mete para Ortemán Ortemán con la pelota Ariosa de vuelta Arriba para Biancucci Ortemán de primera Para Contreras Está habilitado Se ve el espiro El mano a mano Echeverría insiste Vino a buscar Marín Le dio la pelota Fabio Caballero Ortemán clarifica Junteando sobre Sergio Ortemán Tiene la pelota El capitán Olimpia Ortemán Vía Balón al área Rechaza Enrique Mesa De cabeza De verano Te dan más de lo que En Olimpia Ortemán y Romero Sergio Ortemán Entrego para Caballero Sergio Ortemán Por izquierda Para Biancucci Espera arriba Maisy Biancucci Ortemán abre Ortemán utilizando el cuerpo Ortemán manejando la pelota Metió para Biancucci Gran jugada Tiró El paraguayo Está festejando Tempraneramente Su título Número 39 Biancucci La gran definición Olimpia 1 Rufio Y un 0 Es que es como Para gritar este gol Una obra de arte Fabulosa Iniciada por Ortemán Que toma la pelota Por la izquierda Biancucci Continúa Caballero Le dio a Ortemán Olimpia Quiere el segundo Lo quiere liquidar La pelota tocada atrás Va a entregar para Ruiz El pase profundo Marcanajera Recuperó Lirarner y Cardoso Para Chamorro Y devolvió mal Chamorro Ahora Ortemán No sé qué reclamó Chafiel Lo frenaron Va Ortemán por bajo Para Biancucci Un partido interesante Porque Ortemán mete para Ceballos Ceballos Está en el área Escapó Intentó tocar para Godoy Le sacaron la pelota Y sale Ortemán Ortemán lanzó Para Biancucci Aranda Aranda Ortemán Ortemán Se frenó Pizó el balón Pico Marín Pico Marín Se fue Marín para el gol Va Marín Tiró Sacando Rodrigo Rojas Ortiz la puso al área La peinó Ferreira Habilitado Ortemán le quedó para la sur La bajó a la derecha Me echó el centro Perú Pico Marín ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia Sergio Ortemán De surga levantó la pelota Acaso buscando alguna cabeza cómplice Para marcar el primer gol del partido La pelota encontró complicidad en el poste izquierdo Y terminó mansamente en el fondo del arco de Tobías Vargas Es gol de Olimpia Es gol de Sergio Ortemán El decano todavía suena con ser campeón de la apertura Con Ortemán A la cabeza Olimpia le gana libertad por 1 a 0 Puede que haya querido tirar un centro Para mí que hace exactamente lo que quiero O sea poner la pelota ahí Hace un rato habíamos hablado Qué gusto de verle jugar a Ortemán Tiene una sensibilidad especial Tiene una gran riqueza técnica El uruguayo ¡Golazo el de Ortemán! 1 a 0 Para ponerle más pimienta todavía este domingo A Ceballos para Caballero Cardoso Ortemán ¡Gol! 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 Fungió Ortemán, a él le quedó el rebote, sacó el remate bajo y cruzado, vibra el público de Olimpia. Ortemán empató el Superclásico, los de Cerro, todos se quedan protestando. Arias ya ha valido el gol, el resultado del Superclásico está uno. Este resultado de 3 a 3. Ortemán atacando para Olimpia por izquierda Ariosa. Sí, Ortemán, pase profundo, Robles para el gol, tiró. ¡Gol! Con Orte, abre los brazos a un recochea. Gira Ortemán, le va a pegar de derecha. ¡Va Ortemán! ¡Gol! El público lo celebra, Olimpia 2, guaraní 0. Una carrera lenta hacia la pelota de Ortemán y después un toque. De primera, no, bajó Ortemán, giró, sigue Ortemán, tocó para Caballero, para Ortemán, Ortemán, tiró el arquero, manotea. Un toque. Celaya, Ortemán con sombrero, trombeta, muy bien Ortemán. Le botó la pelota en burdizo. Aquí está Olimpia, con un arquero excelente como el uruguayo, el profesor Sporting, Martín Silva. Un arquero que fue ofrecido a Boca. Ceballos, abrió para que llegue, Ortemán, Campestrini, Ortemán, centro atrás, se lo tragó. Silva, sube Caballero, la busca Ceballos, la baja para Ortemán, va Sergio, Ortemán, la pincha Ortemán. Ortemán, Marín, la manoteó Campestrini, Cor, empezó con todo Olimpia. Los pelados, primero Ortemán, ahora Marín, lo pusieron en riesgo, Arsenal. Otra vez la chance para el equipo paraguayo y del hombre del que hablábamos, que antes jugaba en otra posición, era extremo, era puntero, ahora allí en la mitad, casi organizando. De chilena casi la mete al lado, otra vez Campestrini. Por abajo la va jugando, Amado, Ortemán, Ceballos. Fue de Celaya. Lo que corre y lo que marca Arsenal, que ordenado está en la cancha. Allí está Sergio Ortemán, contra Trombeta pasó el pelado, falta. Tiro libre para Olimpia. De chileno, Ortemán, para el centro, Ortemán, se resbalaba Celaya. Se jugó en Sol de América, en Nacional de Paraguay, también por Juventud de las Piedras de Uruguay. Ortemán, frenó Ortemán, el centro de Sergio, al arco Sergio. Y abajo del arco la tiró al lateral Nervo. Se ha salvado de milagro Arsenal. Muy bien Ortemán, amagando y enganchando. ¿Piden una mano? Piden penal, sí. ¿Piden una mano? Celaya. Ortemán con sombrero Trombeta. Muy bien Ortemán. Le botó la pelota en burdizo. Cuidado tiene Ortemán, se mantiene. 33 años y además de ser campeón de la Libertadores con Olimpia. Claro, también fue campeón de la Libertadores con Boca en el 2007. En ese año, en esa competencia, jugó 7 partidos con el equipo argentino. Contra la figura. Se mete en campo el rival permanentemente en el segundo tiempo. Aranda le queda para Ortemán. Delante del Baguirre, picaba Aranda. Llegó habilitado Aranda, la peinó Ceballo. No puede ensayar la pared, fue al piso. El jugador Aguirre ya la va recuperando, Ortemán, que tiene mucho la pelota en Olimpia. El actor de división Miami. Miami Vice. Falta a Phil y Michael Thomas. Boticando Ceballo, mano a mano. De luego es más grande junto a Cerro en Paraguay. Allí está el pelado, Ortemán. Sobreviviente de aquel Olimpia, ganador con puntudo 2002. Deligido por Gerardo Peluso. Estaremos presentando a Javier Cavabes. Y al señor. ¿Quién ha ido para decir cómo le va, Javier? ¿Cómo anda? Primero lo saludo. Sale del asedio de mesa. Aguirre a jugar con Óbolo. Se para con Pérez. Lo va presionando, lo va corriendo Najera. Alargar a Pérez. Ortemán. Marín. Bien por Óbolo de arriba. Con todo salía para despejar Romero. Ortiz Richard. No hay mano voluntaria de Ortemán. La aguanta Ortemán, el nuevo capitán de Olimpia ahora. Giró contra tres. La va sacando la derecha para que vaya Najera.